Danza Kuduro Pro, 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 pro Ale la mano arriba Cintura sola Dar media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto es solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Dar media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Para saquear la locura Morena, réllame a un lado Y que va a quitar pelado Quiero perderse duro Para saquear la locura Morena, réllame a un lado Y que va a quitar pelado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Hoy, 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 hoy Seja morena o loira Vem a danzar Culturo Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Danza, da media vuelta Danza, culuro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, culuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, culuro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, culuro Para saquear la locura Morena, réllame a un lado No te canse ahora ¡Gracias! Super